Ahora vamos a presentar con ustedes una reciente entrevista que concretamos con la licenciada Angélica García, a cargo de la Secretaría de la Mujer. Le consultamos, que parece un poco reiterativo, cuál es el rol que tiene hoy por hoy, o que ha tenido desde sus inicios la Secretaría de la Mujer, porque vemos algunas opiniones que se dan en un contexto en el que se pide que la Secretaría haga algunas cuestiones que no tienen que ver con la función para la cual fue creada, porque hay otros organismos como ser, por eso a mí, el más cercano al Poder Judicial, el que es el responsable de algunas cuestiones que tienen que ver con o detenciones de los agresores o la determinación de dejarlos libres, como ha ocurrido hace muy poco tiempo con un femicida. Pero vamos a escuchar la entrevista para brindar un poquito más de claridad. Esa era la intención cuando fuimos a consultarla, que desde ya le agradecemos que tuvo justamente la deferencia de atendernos. Primero explicarle que la Secretaría de la Mujer es del ente focal del género, por lo tanto intervenimos en todos los casos, sea que atraviesen las mujeres una situación de violencia o por pedido de asesoramiento, de acompañamiento, en algún caso que no tenga que ver con la violencia, o sea, en todos los casos en que una persona, tanto sea del género femenino, de la diversidad, pide un asesoramiento, un acompañamiento, un seguimiento del caso, la Secretaría interviene en todos los casos. Esto quiero dejar claro que en todos los casos, y de los cuales se habló muchísimo en estos últimos tiempos, la Secretaría tiene la intervención correspondiente. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que, cómo trabajamos? Nosotros no somos un organismo de recepcionar la denuncia. Cuando viene una mujer o una persona con actividad de diversidad, viene a explicar que es víctima de violencia de género, lo primero que se le pregunta es si realizó la denuncia pertinente. Entonces, allí comienza a desempeñar su rol la asesora, ¿no es cierto?, la asesora legal, es decir, el área legal, todas las abogadas del área legal, le explican cuál es el procedimiento para denunciar. Si denunciaron también desde el punto de vista del área legal, se comienza el seguimiento del caso, porque las medidas de protección que haya pedido, sea exclusión del hogar o prohibición de acercamiento, o todavía no se le hayan dictado las medidas, se le hace el seguimiento. ¿Cómo se hace el seguimiento? Viendo, sí, la situación por la que atravesó o que está atravesando es, ¿no es cierto?, para el juzgado de instrucción penal o para el tribunal de familia, llámese la oficina de violencia intrafamiliar, ese es el seguimiento que se hace para ver cuál es la situación, porque como la violencia es una situación sumamente compleja, intervienen varios organismos, varios organismos, y todos trabajamos, ¿no es cierto?, en esa situación en la cual la Secretaría de la Mujer está interviniendo, o sea, entonces, si tiene preventivos, si tiene pruebas, si tiene medidas de protección, si es competencia de los juzgados civiles, tribunal de familia, oficinas de violencia intrafamiliar, o si es, ¿no es cierto?, el juzgado penal, de instrucción penal. Todos tienen que dictar una medida, desde el punto de vista judicial, es decir, de la justicia. Nosotros no dictamos ninguna medida, lo que hacemos es el seguimiento. Y, por supuesto, lo principal es la contención psicológica de esa persona que se encuentra sumamente vulnerable. Entonces, comienza la contención con la primera entrevista psicológica que se le hace, y de allí se determina, o entrevista individual o asistencia a los grupos de reflexión. Como esta pandemia, que es la que pasamos en su primera etapa, en su segunda etapa, imposibilitaba que se hicieran grupos de reflexión, que son grupos donde asisten las mujeres que atraviesan situaciones de violencia, entonces no se podían reunir, lo hacíamos en forma individual, que hasta ahora seguimos haciendo individual, y vamos a ver si en el mes de abril se retoman con los grupos de reflexión, porque allí es un grupo que se dan tres veces por semana, y las mujeres se sienten que no están solas, que hay muchas personas que también atravesan esa situación. Entonces, es un hábito saludable el de encontrarse con otras mujeres, el de hablar, el de charlar, de ver que hay, ¿no es cierto? Y allí hay dos psicólogas que están atendiendo el caso del grupo de reflexión. Después, si de allí surge, ¿no es cierto?, de que la vulnerabilidad también es social, de que la vulnerabilidad también es social. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Inmediatamente le hacemos la carga para el plan Acompañar. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, las mujeres ya tienen cargado su programa Acompañar. Muchas de ellas ya están cobrando, otras están, ¿no es cierto?, en pleno proceso. Acá quiero dejar claro que el programa Acompañar no es de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la provincia de Formosa. Es, ¿no es cierto?, un programa del Ministerio de las Mujeres, Genes y Diversidad de Nación. Entonces, la carga que se hace en el sistema para el programa Acompañar va a Buenos Aires. Buenos Aires valida eso y pasa al ANSES. ¿Y quién paga esa ayuda económica que hay equivalente a un sueldo vital y móvil, no es cierto?, una jubilación vital y móvil, es el ANSES. Entonces, el rol fundamental de la Secretaría de la Mujer es fortalecer y empoderar a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia o al colectivo, a la diversidad. Todo eso, ¿no es cierto?, se trabaja en red con todos los organismos del Estado. Llámese, primero, el Poder Judicial, tanto de instrucción penal, como el civil, como las obras. En el Ministerio de la Comunidad, por la situación que atraviesa, entonces hay fortalecimiento familiar. Si hay menores que también, al tener un padre agresivo, una madre víctima, también el Ministerio de la Comunidad hace, ¿no es cierto?, la contención a los hijos. Ha pedido de la Secretaría de la Mujer, ¿no es cierto?, al poner en conocimiento de ellos que hay menores. Hay casos que las mismas víctimas dan en guarda, la guarda de sus hijos a sus padres. Entonces, que eso se legalice, que eso se formalice. Entonces, para ello interviene el Ministerio de la Comunidad a través de la dirección de violencia y adolescencia. Después, están, ¿no es cierto?, las visitas sociales que hace la Secretaría de la Mujer con el área social, con las trabajadoras sociales, donde se constata que no siga, que no haya vuelto con el agresor, cómo está viviendo la persona que atraviesa una situación de violencia. La asistencia es integral. No hay un caso en el que la Secretaría de la Mujer no intervino, y le estoy hablando de todo el territorio provincial. No hay un caso siempre. Y entonces, en esto quiero destacar, por ejemplo, la creación de las áreas mujeres municipales. Ellos están en articulación directa, en el momento que ocurre un hecho, en cualquier localidad, ciudad de la provincia de Formosa, automáticamente nosotros tenemos conocimiento, primero, por la policía, la comisaría, subcomisaría de las localidades, inmediatamente. Por las referentes de género que tiene la policía de la provincia en cada localidad. Y para nosotros es sumamente importante, y eso hace a la asistencia integral. O sea, todos trabajamos en red, todos trabajamos en la asistencia de la víctima. Entonces, cuando llega la denuncia de la policía, la creación del área de género y referente en el género en la policía de la provincia fue realmente una gran estrategia, fue una estrategia del Estado provincial y una decisión, mejor dicho, fue una decisión que se tomó, que fue muy acertada. Hoy no hay un lugar que las comisarías o subcomisarías tengan referentes de género. Automáticamente con el preventivo que mandan o el expediente policial que mandan a la Secretaría de la Mujer, en el cual al momento intervenimos, es inmediatamente comunicarnos con las referentes de género de la policía. Allí sabemos el cuadro situacional de la mujer que está atravesando esta situación. Y allí comienza la intervención de la Secretaría. Es decir, nosotros, si no hizo, si no se tomó las medidas, también trabajan las abogadas en el área legal, trabajan las psicólogas, la contención psicológica, se le hace el programa acompañar a las mujeres que expresan situaciones de violencia, al colectivo de la diversidad lo mismo. Entonces, hay una asistencia integral. No es que la Secretaría de la Mujer no interviene. En todos los casos intervenimos. Acá está abierto a quien quiera ver la situación. No conocer el protocolo que es confidencial, hay que resguardar la privacidad de la persona que atraviesa la situación de violencia. Pero no tomar como que tenemos obligaciones donde no tenemos competencia. Nosotros no tenemos competencia en dictar las medidas. No tenemos competencia, ¿no es cierto?, en que si realmente no hubo medidas, no se dicta. Nosotros sugerimos, nosotros no podemos obligar a nadie. Entonces, por eso yo hablo del trabajo en red de todos los organismos. Y destaco, ¿no es cierto?, destaco el trabajo realizado para la asistencia integral. Aquí, en la Secretaría de la Mujer, la asistencia, la intervención y la asistencia es integral. No solo a la víctima de violencia, sino también a las familias. Porque las familias también, en el caso de violencia extrema, son los que quedaron absolutamente vulnerables cuando se trata ya de un femicidio, o un intento femicidio. Entonces, el rol de las familias es sumamente importante. Nosotros desde el primer momento ya nos comunicamos con todos sus vínculos familiares para ver qué conocimiento tienen de la situación por la que está atravesando esa mujer que estamos asistiendo. Entonces, ¿por qué hablamos de la importancia de la familia? Porque también cumplen un rol preponderante para que no se den casos de violencia extrema como un femicidio. Entonces, nunca, en ningún momento, la Secretaría dejó atendida a los casos. Nunca. Y tenemos absolutamente todo, todo, en los protocolos de actuación y intervención de la Secretaría de la Mujer. ¿Algo más que menciono, que le parezca importante mencionar? Bueno, que también, al margen de las situaciones de violencia, la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, en este mes, que es el mes internacional de la mujer, tiene una serie de actividades, también, ¿no es cierto?, relacionadas con todos los municipios de la provincia de Formosa. Todos los municipios, a través de su área mujer, han realizado, quiero destacar eso, han realizado actividades por el mes de la mujer. No hay una municipalidad en toda la provincia, una comisión de fomento, que no haya hecho, ¿no es cierto?, una actividad que visualiza, ¿no es cierto?, visibiliza la violencia, que demuestra el protagonismo que tienen las mujeres en cada localidad. Nosotros articulamos diariamente, diariamente con todas las áreas mujeres. Y realmente conocemos la situación de toda la provincia. Entonces, es un trabajo complejo, es un trabajo cuando hay violencia de por medio, porque toda la familia, las competencias, nosotros no tenemos competencias en menores, en temas menores no actúa la Secretaría, no interviene la Secretaría de la Mujer, se interviene en la contención psicológica para esa madre, que por ejemplo, a manera de decir, hizo una denuncia sobre un abuso que sufriera su hija, pero su hija menor de edad. Entonces, interviene el Ministerio de la Comunidad a través de su dirección de niña y adolescencia, y la competencia hacia el delito penal la tiene el Poder Judicial. Eso no significa que nosotros no sepamos porque o nos manda el Ministerio de la Comunidad que la madre, la María, era víctima de violencia, entonces intervenimos con la madre, o nosotros mismos, al tener el preventivo, le armamos a la madre para hacerle la contención psicológica. La contención psicológica es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso, ¿no es cierto?, va fortaleciendo los derechos que tienen las mujeres. Y ahí está el segundo eje que tiene la Secretaría de las Mujeres. El primero es la participación social y política de las mujeres, el segundo es el fortalecimiento de los derechos que tienen las mujeres, y el tercero es la autonomía y el desarrollo económico. Entonces, si nosotros hablamos de que tomamos, ¿no es cierto?, un caso de la Secretaría de la Mujer, porque es víctima de violencia, se entiende que al finalizar hay una situación en la que desde el punto de vista social tiene que tener un plan a acompañar para su autonomía económica, entonces ese plan a acompañar ayuda muchísimo a la gente. Y entonces, por eso hablamos de asistencia integral. Nunca, nunca la Secretaría de la Mujer ha dejado de intervenir en los casos de mujeres que hayan hecho, las mujeres que atravesan situaciones de violencia. Siempre hemos intervenido. Después, como le expliqué, las distintas características, situaciones de competencia del Poder Judicial, situaciones de competencia de otro organismo, a nosotros nos interesa saber la familia, cómo está respecto a esa persona, que es su hija, que es su madre. A todos los que hacemos la entrevista, entonces realmente la asistencia, vuelvo a reiterar, en todos los casos intervenimos, en todos los casos le brindamos asistencia integral. Y bueno, después, ¿no es cierto?, vemos los resultados a través de... Han salido muchísimos casos, así como puedo decir que en muchísimos casos logramos que se salga de ese círculo la violencia, hay casos que volvieron a reincidir y por supuesto se vuelve otra vez al círculo de la violencia. Pero eso es un tema que nosotros lo trabajamos y es lógico que tengamos las reservas de la confidencialidad y de la privacidad como corresponde. Pero esto es así, el trabajo es con todos los organismos de acuerdo a las competencias que tengan cada uno de ellos. Bueno, nos pareció interesante ir a la fuente y que nos explique nuevamente por una función de que vemos muchísimas conclusiones y sobre todo el hecho de que, bueno, se generan ideas que no tienen que ver con la realidad, la asistencia que se brinda desde ese organismo dictado es, en principio, gratuita, integral, porque no solamente se atiende a la víctima, sino que me da la familia y la víctima no pueden tratar con menores, en este caso se los envía a la asistencia que se encarga por protocolo ilegalmente le corresponde al ser, esas cosas que van a dar un ejemplo en el área de asistencia y adolescencia, que depende en este caso del ministerio de la comunidad. Cuando hablamos de las sentencias, de la determinación, alguien que golpeó a una mujer tiene que quedar preso o no, eso es el Poder Judicial. Son cosas muy diferentes y nos parece hasta peligroso cuando se partidizan las críticas porque se crea la falsa idea de que si uno pasa por esta situación no va a recibir la ayuda competente. Y la ayuda llega a todo el interior de la provincia. Hay otras cosas que hay que ajustar en otras áreas, como ser el del Poder Judicial, pero por supuesto que sí, porque vemos que entran por una puerta y salen por otra. Pero es bueno también consultar por qué pasan estas cosas, y más en los últimos casos que hemos visto, no solo en el país, sino también en Jormusa. Pero vuelvo a lo mismo, es peligroso tratar de generar la idea de que no se hace nada y que la gente no vaya porque por el contrario, se brinda asistencia, es gratuito, son profesionales que están las 24 horas del día pendientes para ver cómo ayudan a la víctima, pero forman parte, vuelvo a decir, de un engranaje en el que otros organismos tienen que dar otra atención. Así que nos pareció, digo, para empezar a hablar de estos temas nuevamente, porque no nos vamos a cansar de tratar de evitar más claridad oportuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!